Cambiamos de tema ahora porque las autoridades están investigando el asesinato de Eliana Andrea Jaramillo Pérez ocurrido en el sector de Bellavista. Dicen las autoridades que al parecer una de las hipótesis que se maneja es que hubo una riña entre familias y es un tema de venganza. Ya tienen al parecer también identificado al agresor de esta mujer que recibió más de 10 disparos. Esto dijo el subcomandante de la policía de la ciudad de Cali sobre este hecho de violencia. Junto con la Fiscalía General de la Nación, el CTI y nuestra policía de investigación se recopilaron los datos de la escena del crimen. Se va por muy buen camino y pues las hipótesis están basadas en los hechos y las pruebas que hemos encontrado en el lugar. Hay vainillas de un arma de fuego calibre 9 milímetros y de la misma manera algunas versiones de testigos y videos de cámaras de seguridad. Pues bien, mire, fue un fin de semana violento en la capital del Valle. Se reportaron 14 homicidios durante todo este fin de semana. Las autoridades también señalaron que en lo corrido de este año han sido asesinadas 12 mujeres aquí en la ciudad de Cali. Me despido desde el comando de la policía metropolitana. Carlos Aponte, Noticias Caracol.